...en cuartetos, en Chirigotas. Son duendes del Teatro Falla, un teatro que tiene 101 años de historia. Colorados son estos duendes como los ladrillos mudéjares del Templo de las Coplas. Colorados son estos duendes como los ladrillos mudéjares del Templo de las Coplas. Por un poquito ya tengo un museo, cuando este teatro se queda vacío. Voy al patio butaca como siempre ha sido, porque las noches aquí nunca tienen desperdicio. Me revuelvo en su alfombra y me paso la hora contemplando el paraíso. Cuando el teatro se queda vacío, que es cuando siento que es mío. Se mueven y aparecen por todas. No pueden un camiezo inescarado. Del color de sus cortinas, su telón, para andar en la luz. El color de sus ladrillos, sus ladrillos colorados. Nuestro teatro se queda vacío. Y pienso en mi amada, siento el calor frío. Me siento en sus ventanas y mirando las estrellas. Me he hecho de menos un beso y recuerdo las noches que he pasado junto a ella. Cuando el teatro se queda vacío, que es cuando siento que es mío. Y se mueven y aparecen por todos lados. No pueden un travieso y descarado. Del color de sus cortinas, su telón, para andar en la luz. Del color de sus ladrillos, sus ladrillos colorados. Y colorados. Porque el cádido rojo es colorado. Sigo aquí escondido y aparacao. Imagina la de secretos que hemos guardado. Vamos a poner a más de uno colorado. El teatro tiene vida, el teatro ha despertado. Y lo habita en uno duende. ¡Vente el colorado! ¡Vente el colorado! ¡Vente el colorado! ¡Vente el colorado! Gracias por ver el video.